Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un vídeo de producto acabado. Lo tengo aquí. Es una bolsa bastante grande. Estaba deseando ya grabar el vídeo para quitarlo de en medio. Así que nada, hace mucho tiempo que no hago un producto acabado en el canal. Si os necesitáis saber qué producto he terminado y cuál es mi opinión sobre ello, quedaros que comenzamos. Bueno, espero que hayáis cogido unas palomitas, un cafelito, que hay bastantes productos acabados. Voy a intentar clasificarlos por cosas de Mercadona, cosas de Primor, cosas de Carrefour y de otro supermercado, ¿vale? Y voy a ver un poquito de todo, desde higiene personal, cuidado facial, un poquito de maquillaje, un poquito de cositas para el hogar. Muy completito. Venga, no me enrollo más. Bueno, lo primero que he terminado ha sido este agua de colonia de Mercadona de Lip Plus, la 960 Pure. Es que a mí este me encanta. Huele genial. Creo que es un clon de un perfume así conocido, pero no me acuerdo cuál es, no lo puedo decir. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho ponérmelo después cuando salgo de la ducha. Me lo aplico un poquito y aunque el olor no es muy duradero, pero la sensación es muy agradable. Lo hay en este aroma y en color rosa. En mi rosa no lo he llegado a probar. Siempre lo huelo allí en lo que es en Mercadona y no me llama tanto la atención como este. Así que este es un producto que siempre repito y yo lo recomiendo. Bueno, la siguiente cosita que he terminado ha sido este gel de Monoy. Elixir Flor de Monoy. Me gusta muchísimo. Para el verano pienso que estos aromas son súper ricos. Me gustan mucho porque no se me transmiten verano, sol, playa. Este lo han vuelto a sacar este año. Yo me acuerdo que hace dos años así sacaron esta línea y fue bastante exitosa. Y la han vuelto a sacar este año. Yo este año he comprado lo que es el gel y la colonia. La colonia todavía no la he terminado así que no os puedo hablar de ella todavía. Pero este gel me gusta muchísimo. Para el verano, genial. Se ha caído. Otra cosita que he descubierto este año y que me ha gustado muchísimo, muchísimo es este serum. Que hidrata con ácido hialurónico y ceramidra. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Se me ha acabado. Ya no hay nada. Me gusta su olor. Ha sido un producto que me ha vuelto a enganchar con eso de aplicarme los serums. Me ha dejado el rostro súper hidratado, muy preparadito, como muy rellenito. Me ha gustado muchísimo. Ahora yo me tengo otro en funcionamiento, pero en cuanto que lo termine, lo compro otra vez. Porque la verdad que me ha gustado. Vamos, fantástico. Promete lo que dice. Que hidrata, que tiene ácido hialurónico. La sensación es muy agradable. No es muy pegajoso. Se absorbe rápidamente. Un 10. Más cositas. El gel limpiador de Deli Plus. También me ha gustado bastante. Es muy ligerito. Huele muy bien como a frutita. Quita muy bien el maquillaje. No me ha dejado la piel seca, ni reseca, ni tensa. Así que ha sido un gel limpiador que me ha gustado. La verdad que tira de cuánto trae. Trae 250 ml. El peso está bien y hace su función. Ahora tengo en funcionamiento otro de la misma de Deli Plus también, pero con aceite. Y también me gusta mucho. Así que otro producto que cuando eso no me importa ir a repetir y que lo recomiendo. Otra cosita que usamos mucho en casa y que gastamos mucho son estos ambientadores. Nos gustan todas las versiones. El olor a adinuco, el zen, el todo. Todos nos gustan. Está terminado de esto. Es una cosa que siempre está en mi casa. En todos los enchufes de mi casa tengo un ambientador de este tipo. Porque son económicos. Huelen, sobre todo huelen, al principio huelen muchísimo. Luego ya el olor se va perdiendo. Pero bueno, tampoco no es muy caro. No sé si son euro y medio, dos euros o así aproximadamente. Todos los olores que tiene esta gama nos gustan muchísimo. Este zen huele muy bien, muy bien. Me gusta más ahora para el invierno. Así que es un producto que siempre solemos comprar y lo recomiendo. Bueno, como sabéis, he estado... ¡Uy, qué calor tengo! El bigotillo me suda. Esperarse. Tengo que cerrar la ventana si no se escucha todo el jaleo de la calle. Y la puerta la tengo cerrada porque están viendo la tele. Bueno, como sabéis, he estado este invierno... Empecé en enero y terminé en abril haciendo una reforma en casa. Una reforma bastante grande. Y he tenido mucho estrés y empecé a perder mucho, mucho pelo. Mucho pelo. Me lavaba el cabello y unos matojos exagerados. Y yo creo que ha sido todo eso. El estrés, la ansiedad, la limpieza, los nervios de la reforma. Así que también se me partían muchísimo las uñas. También. Así que vi esta pachillita mercadona para cabello y uñas y empecé a tomármela. Solamente me he tomado una caja. Venían en dos tabletas de estas. Me he tomado una caja y sí que tiene biotina, levadura de cerveza y zinc. La verdad que noté, sobre todo en las uñitas, que se me pusieron muy duritas. Y también noté que se me caía menos el pelo. Esto lo combiné también con otros productos, que si queréis os puedo hablar de ello más adelante. Y la verdad que ya se me cae el pelo, pero se me cae una cosa normal. De cepillado, de cuando te lavas el cabello y demás. Así que me vino muy bien. Sobre todo noté mucho, mucho, mucho en las uñitas. Que la lea mucho más durita. Se me quebraba menos. Así que sí, sí me ha gustado. Me he tomado solamente una caja. No soy tampoco yo muy asidua a tomarme este tipo de cosas. Pero bueno, probé y no me fue mal. Así que sí la recomiendo. Más cositas. Otro ambientador. Este es uno que viene en como una cajita redondita. Que son unas bolitas como de gel. Que se activan con el agua. Yo cuando me gusta un poquito seco, le echo agua y vuelven a oler muy bien. Este es el tierno recuerdo. Ese tipo de ambientador, sobre todo lo suelo poner en la parte de los zapatos, en los armarios. Y la verdad que a ver el armario huele muy bien. Así que también recomiendo este tipo de ambientadores. En perfumerías Primor, vamos a pasar a Primor. Compré este limpiador de cristales de las gafas. Y la verdad que me fue bien. Traía unos sobrecitos, 10 sobrecitos. Y me ha venido bien para limpiar la pantalla del ordenador. Para limpiar la pantalla del móvil. La gafa de sol. La gafa de la pizza. La verdad que estaba muy bien. Eran sobres así individuales. Lo echaba en el bolso. Y cuando no se ponía la gafa muy fea. Pues me lo limpiaba con esto. Y la verdad que muy bien. Y el precio fue en un euro. Lo recomiendo. Otra cosita que también he terminado. Ha sido este champú de la marca Elvive. El hidra y alurónico. El champú de 72 horas de hidratación. No sé si lo he sacado en algún producto acabado. Porque es un champú que desde que lo descubrí. No paro de utilizarlo. Porque me deja el pelo súper suavecito. Esto junto con la crema suavizante. Yo normalmente tengo el pelo muy fino. Y cuando mejor me lo lavo. Pues se me enreda mucho. Y se me hace nudo. Y se me parte mucho. Así que no sé por qué. Llegué a este champú. Y mi verdad que te dejaba el pelo súper suavecito. No se te enreda tanto. Junto con la crema suavizante. La verdad que es facilísimo desenredar el pelo. Peinarlo. No partirlo. Así que es un champú que yo que sé cuánto tiempo llevo utilizándolo. Pero que siempre repito con él. Porque hoy por hoy es mi preferido. Así que súper recomendado. Desodorante Duff. Es nuestra marca de confianza para el desodorante. Nos gusta más lo que es el clásico. El que tiene el taponcito azul. Pero muchas veces siempre está agotado en perfumería primor. Y nos llevamos este otro. Así que es un desodorante que nos gusta mucho en casa. Porque hace muy bien su función. Además creo que no tiene aluminio. Que es respetuoso con las silas. Nos gusta mucho. Otro producto que he terminado ha sido este ambientador estemicado. Que lo compro yo en perfumería primor. Es de canela y de naranja. Huele muy bien. El precio es económico. Y me gusta mucho como huele. Sobre todo huele mucho al principio. Ya sabéis. Luego ya poco a poco va desapareciendo el olor. Pero es un producto que está bien de precio. Y que hace su función. Huele genial. Bueno. Otra cosita que he terminado ha sido este serum. De la marca Vettel. Es un serum para las pestañitas y para las cejas. Me gustaba mucho ese pelito que tiene. Porque es así pequeñito. Y ha aplicado muy bien el producto que tiene dentro del bote. No he notado mucha diferencia. ¿Vale? En las pestañitas. Tengo unas pestañitas muy cortitas. Y no he notado diferencia. En las cejas a lo mejor un poquito. Si me la he visto que como que le ha ayudado mucho a regenerar un poquito el pelo. Pero en las pestañitas no. Así que es un producto que no volveré a comprar. Porque no he visto yo muchos resultados. Sobre todo en las pestañas que era para que lo había comprado. ¿Vale? Para a ver si conseguía tener unas pestañitas más largas. Así que... Creo que no voy a repetir con él. Voy a probar otros productos. A ver si me hace mayor efecto. Bueno, una cosita que repito, vuelvo a repetir. Gasto y lo enseño aquí en mi producto acabado. Es este delineador de cejas de la marca Better. Me gusta muchísimo. Es un lápiz retráctil con un color muy bonito, muy similar a mis cejas. Es económico. Ronda en torno a 3,5 o 4 aproximadamente. Y me gusta mucho como me deja mis cejitas. ¿Vale? Así que es un producto que yo siempre repito. Me cuesta muchas veces encontrarlo en perfumerías Primor. Porque se ve que es un producto muy demandado. Así que lo recomiendo. Otro producto que he terminado ha sido este gel. Que se llama Hidrogenes Puro 0%. Bajo de sulfato. Relajante con romero. Y dice que es 100% natural. Es un olorcito así que huele, verdad que huele mucho a romero. El olor no es un olor así muy... Es muy suavecito. Hace bien su función. La piel no nos irrita. Y sí, da sensación como de relajante. Sobre todo en invierno te gusta más aplicártelo. Así que además el precio era económico. 2,50 euros. Está mal. Si lo vuelvo a encontrar, pues no descarto volver a comprarlo. En la perfumería de Carrefour compré esta ampolla que prometen que tiene acido lúrico y hidratación para el rostro. Traía creo que era 7 ampollitas con 2 mililitros aproximadamente cada una. Y servía tanto para el día como para la noche. La verdad que estaba muy bien de precio. No era muy cara. Y cuando me la aplicaba, pues sí me notaba yo como la piel como más rellenita. La sensación era muy agradable. Y aquí también dice que combate los signos de la edad. La verdad que no está mal. Es un producto que es de la marca Esciens. Que es la marca blanca allí de Carrefour. Así que no descarto cuando se me acaben las que tengo volver a comprarlas. Porque estaba muy bien de precio. Y me dejaba una buena sensación en el rostro. Bueno, hace tiempo se puso muy de moda una ampollita que te la aplicaba en la zona donde tenía la bolsa. Y hacía el efecto de que te reducía un poquito las bolsas. ¿Vale? Pues este que es de la marca Transparent Clinic hacía esa función. A mí me han quedado 3 porque las he tenido por aquí guardadas. No me he acordado de ellas y ya se me han caducado. La verdad que es un producto que se quedaba como en la zona como un poquito blanca. Era complicado de aplicar. Luego te aplicaba el maquillaje. No me gustaba mucho por eso. Porque si lo combinabas con el maquillaje no se quedaba bien esta zona. Pues prometía que reducía las bolsas y que las aclaraba. ¿Vale? A mí no me gustaba mucho porque cuando la aplicaba con el maquillaje se me quedaba en la zona blanca. O no se quedaba bien el corrector. Así que al final no la usaba. Y entonces ya se han caducado y lo voy a tirar. Este tipo de producto no es por la marca esta. Porque no tengo nada en contra de la marca. Pero no es un producto que yo tampoco tenga muchas ojeras ni demás. No soy muy asidua a utilizarlo y no volveré a comprarlo. Y nada más. Hasta aquí mi vídeo de productos acabados. ¿Veis que hay un poquito de todo? Muchos productitos. Y la mayoría de ellos sí me han gustado y sí volvería a repetir con ellos. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha entretenido. Si habéis aprendido algo. Si os ha gustado algún producto y queréis utilizarlo. Y mi opinión os ha servido. ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante. Para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Actívanme la campanita. Chao. Chao. Gracias por ver el video.